Y decirles que el mismo Secretario de Gobernación reconoce que hay la posibilidad de que los jóvenes estén vivos, que no debemos especular, que sean los expertos quienes hablan y es lo que esperamos nosotros, el resultado de la unidad y de los expertos que muy pronto nos darán a conocer. Compañeras y compañeras, el ejército y la policía son el cuerpo. 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43. ¡Abrete, abrete, abrete! ¡Abrete, abrete! ¡Abrete! ¡36, 37, 38! ¡Susperia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!